Vos sabés que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, una de las partes que conforman a la Organización de las Naciones Unidas, declaró en el año 2002, hace unos tantos años, declaró al 12 de junio, días atrás, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Me pareció que es una fecha en el almanaque que uno no debería dejarla pasar sin un comentario, sin un recorrido de qué es lo que pasa con esta aberrante práctica que es hacer trabajar a los niños en el mundo y en nuestro país al mismo tiempo, porque esto no es algo prioritario de la Argentina, ni mucho menos, esto está en los cinco continentes que conforman nuestro mundo. Hay 168 millones de niños y niñas que son víctimas de esta práctica. Se dedican a algún tipo de trabajo que en general son peligrosos, y además también son explotados, a expensas de su salud, de su educación, de su desarrollo armonioso e íntegro. Es un problema cuya magnitud es gigantesca. Mal que nos pese y que nos duela y que nos avergüence. El establecer el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como el establecimiento de tantos otros días en el almanaque, tiene como objetivo concientizar, digamos, acerca de este tema, en este caso el trabajo infantil. Y por supuesto, además de concientizarnos, de reconocerlo, de visibilizarlo, también la propuesta y la invitación a reunir esfuerzos para ver qué se puede hacer con esto realmente, ¿no? Hay 7.400.000 niños entre 5 y 14 años que se dedican al trabajo doméstico. Este es un trabajo desproporcionado, desproporcionadamente, mejor dicho, hecho por niñas, ¿no? Más que por niños. Entre los 5 y los 14 años, ¿escuchamos esa edad? ¿Escuchamos esta edad? 5 años no juega, no puede jugar a los 5 años. Espantoso, espantoso, espantoso. Bueno, como los niños, porque son muy pequeños, porque son niños justamente, tienen una falta de conocimiento casi absoluta de sus derechos, ¿no? Sí, sí. Se los separa de su familia y padecen una dependencia de ese, llamémosle, empleador. Sí, sí. La mayor parte de los países, y esto hay que reconocerlo, Oscar, han y hemos adoptado leyes que prohíben, o que imponen muy, muy duras penas o restricciones a esto de emplear o dar trabajo a los niños, ¿sí? La mayoría de estas leyes han sido impulsadas por la misma organización, por la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Trabajo, sí, sí. Pero, a pesar de esto, a pesar de esto, de que la enorme mayoría de los países del mundo han legislado con respecto a esta, en contra de esta práctica aberrante, a pesar de ello, este trabajo, llamémosle trabajo infantil, sigue existiendo a escala masiva, Oscar, masiva en el mundo, ¿eh? Bueno, según la organización esta, la OIT, en términos absolutos, casi la mitad del trabajo que realizan los niños se concentra en el África. Ajá, ajá. Un poco menos, 62 millones en Asia y Pacífico, 10 millones en nuestras Américas, desde el norte hasta Ushuaia, ¿eh? Sí, claro. 10 millones y pico, un millón y algo en los estados árabes, 5 millones y medio aproximadamente en Europa y Asia Central. Como verás, en todas partes, en el único que no encontré fue en Oceanía. Ajá. No encontré datos, en realidad, específicos de Oceanía. ¿Significa que no haya trabajo infantil? No, 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 de ninguna manera. Por supuesto, por supuesto. De ninguna manera. Bueno, casi es obvio, pero igual lo voy a decir, que este, el trabajo infantil le impide, tanto a las nenas como a los nenes, disfrutar de su infancia, ¿no? Exacto, exacto. Les impide jugar, les impide recibir una educación adecuada, les impide también tener una salud física y mental como corresponde, digamos, o por lo menos ser atendidos en cuanto a la salud física y mental. Les impide toda la vida propia de un niño, ¿sí? Ajá, sí, sí. Pero en general resalta como una de las actividades más notorias, más trascendentes y, por supuesto, más importantes en la niñez, que es el juego. Sí. Y hay una pregunta, ¿por qué es tan importante que los niños jueguen? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan importante impedirles esta práctica imprescindible en el desarrollo de la infancia? Bueno, porque con el juego, y esto lo observamos cualquiera que tengamos o hayamos tenido niños cerca, y hayamos tenido la posibilidad de verlos jugar o la tengamos hoy, la posibilidad de verlos jugar, a través del juego ellos desarrollan un montón de destrezas sociales, porque se relacionan con otros, niños o adultos, destrezas motoras, porque manipulan los juguetes, manipulan los recursos físicos que tienen, y también desarrollan destrezas cognitivas. Claro, claro. Cognitivas. Sí, sí, sí. Cuando los chicos, uno ve un chico que está jugando y juega que tal cosa es, yo ayer estuve jugando mucho con mi sobrinito nieto, ¿no? Ajá. Con unos juguetes que no quiero hacer la propaganda, pero son unos muñequitos verdaderamente fantásticos, que hay de todo tipo, que creo que todos sabemos cuáles son, son muy pequeños, muñequitos, autos, pequeños utensilios. Sí, 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 se hacen toda una ciudad, sí, ya sé. Sí, absolutamente, bueno. Verlos jugar, los chicos hacen como, y a mí me pasó ayer, es como si fueran poetas, ¿no? Que están creando, están creando un mundo, están creando un mundo, y utilizan esos objetos con los cuales juegan, sean objetos llamados verdaderamente juguetes, que se compran en alguna juguetería, como cualquier otro objeto que ocupa ese lugar, un trocito de madera, una piedra, cualquier cosa. Porque reordenan esos objetos, esas cosas, y le dan en una forma que a ellos les gusta, y les permite divertirse y dar rienda suelta a su imaginación. Todo esto es lo que se logra con el juego. Y es una de las actividades, por no decirte Oscar, la más seria actividad que uno pueda hacer. Eso se lo pierden completamente. Absolutamente, no pueden jugar, no pueden jugar. No pueden ir a la escuela, no pueden aprender, no pueden socializarse. La explotación de los niños constituye una cosa horripilante, insoportable, aberrante, de la cual es capaz el ser humano, ¿no? De infringirle esto a un otro, ¿sí? Explotarlo cuando es niño. Vayamos a nuestro país. Sí, dale. ¿Cuál es el tipo de trabajo infantil más habitual acá? ¿A vos cuál te parece, Oscar? A mí, mirá, se me ocurren varios. No, el primerito, ¿qué se te ocurrió? Es, no sé, pedir en las esquinas, vender cositas en los subtes, en los colectivos, en fin, ese tipo de cosas. Existe, existe, pero no es el más habitual. El más habitual es la explotación rural de los niños. Claro, claro, claro. Y en segundo término podría decirte el trabajo doméstico, ¿sí? Y en tercer término pondría eso que me ofende a mí misma llamarlo trabajo, pero es el trabajo en la vía pública, que es lo que acabas de señalar vos, ¿no? Sí, 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 sí. Afecta esto del trabajo infantil en nuestro país a un 10% de la población de niños, 10%, Oscar. Es un montón. Los últimos datos que tenemos, que son de hace un año exactamente, de mediados del año pasado, indican que los chicos, los nenes y las nenas, entre 5 y 15 años... Sí, hay que decirles, vos es que hay que decirles así, me parece, para que se entienda de qué estamos hablando. De nenes y nenas. Y nenas, claro. Porque parece que niño y niña fuera como algo más no sé qué. Son nenes y nenas. Y nenas, claro. Es más cercano, me parece, a mí. Totalmente. Entre 5 y 15 años, estos nenes y nenas, que realizan algún tipo de trabajo, alcanzan más o menos alrededor de los 800.000 niños en nuestro país. Sí. Hay una ley que data del año 2008, que es la 26.390, que establece que la edad mínima de admisión al empleo se fija en los 16 años y, por lo tanto, queda prohibido el trabajo de las personas menores de esa edad. Sí, claro. Sea en una relación de empleo contractual, sea un empleo remunerado o no, no importa, queda prohibido. Y todo esto apareció junto con, en los medios, las declaraciones de un diputado bonaerense por la coalición opositora, juntos por el cambio, que verdaderamente, a veces yo me pregunto si no se dan cuenta que es mucho mejor callarse y no abrir la boca, ¿cierto? Porque este sujeto, llamado Luciano Bugallo, es un diputado, repito, bonaerense, dijo, para los vagos que nunca laburaron, todo trabajo es explotación. En mi familia, desde chicos, todos mis hermanos, trabajamos en el campo, esperamos los fines de semana para ir al campo, desde la madrugada, junto a mi viejo, a mi abuelo y al personal, era lo mejor que nos podía pasar. Esto escribió este hombre justamente el día 12 de junio, día establecido por la OIT de lucha contra la explotación infantil, ¿no? Sí, sí, sí. Oportunísimo sus palabras, en realidad. No creo que lleguen a dimensionar lo que están diciendo, o no les importa. No les importa nada. No les importa, creo que no les importa. Este hombre lo publicó en un tuit, en su Twitter, después de una publicación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina, llamado INTA, en la que, en esa publicación, esta entidad criticaba el trabajo infantil en el sector agropecuario, que es lo que le toca de cerca a ese instituto, ¿no? Si es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Había dicho el INTA, había publicado lo siguiente, tres cuartas partes del trabajo infantil suceden en el sector agropecuario o en actividades rurales. Hay cierta tolerancia social que lo enmascara como actividad familiar. Y es claro que en cualquiera de sus variables no es beneficioso y está prohibido por ley. Esto es lo que había publicado el INTA, a lo que este señor Bugallo contestó para los vagos que nunca laburaron, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 la misma de siempre, ¿no? La misma de siempre. Me acordé automáticamente del diputado Almedo, este diputado de Campera Amarilla. Ella también tenía irregularidades en sus campos, él tiene campos en Salta. Hemos hablado en algún momento sobre los tareferos, que son los que trabajan en el cultivo de yerba mate. Y muchas de las familias, por lo poco que cobran, por lo peligroso que es la cuestión del glifosato y los venenos, esas cosas, trabajan con los chicos. O sea, se va a la familia completa a cosechar, los pibes también trabajan. En lugar de estar en la casa, estar estudiando, estar jugando o estar haciendo cosas de nenes, no trabajar. No, 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 una cosa. Bueno, por eso, me pareció que como broche de oro, francamente, de oro no, de barro, de heces, te diría, el comentario del diputado bonaerense Luciano Bugallo acerca de lo que él llama vagos. Bueno, algo que debemos considerar, concientizarnos, nunca dejar de tenerlo presente, nunca dejar de pensarlo cuando vemos un niño en esas condiciones. Y que lamentablemente lo vemos con mucha frecuencia.